Aquí estoy prácticamente en el En el servidor Este me está pidiendo actualizaciones No me voy a poner a actualizar ahorita Si no me Después me va a llevar la tristeza Si ustedes pueden ver acá Tengo varias carpetas Tengo varias carpetas creadas Documentos Karina Que es un usuario Del grupo de técnicos Marvin que es del grupo de auxiliares Documentos públicos Es para acceso general de todos los usuarios Que estén en el dominio Y hay una carpeta que se llama Trabajo específicamente Donde van a estar las carpetas para documentos Tanto de auxiliares como de técnicos Entonces con eso vamos a Vamos a iniciar a trabajar Ahorita les voy a ir explicando Todo esto a detalle Solo quiero que vayan corroborando algunas cosas Por ejemplo En la parte En nuestro servidor local Como ustedes recordarán Tenemos que tener La incorporación de las dos tarjetas ¿Verdad? La primera en este caso La que tengo como Ethernet acá Está conectada al router directamente O tiene una IP Vinculada a mi proveedor Del servicio de internet En este caso Yo le establecí una IP Una IP fija Que es la 192.168.19 ¿Verdad? Entonces Esta es Por medio de esta IP Y la parte De De la opción En este caso De compartir el internet Por medio de la configuración Del DHCP Que fue generado Específicamente por Windows Server A la hora de instalarlo Pues yo puedo Distribuir ese internet A las máquinas Que se encuentran En la red interna Y esa red interna En este caso Va a estar asociada Al Ethernet 2 Ya no le cambié El nombre Pero se recuerdan Ustedes Que yo creo Que algunos de ustedes Le colocaron One a la primera Y LAN a la segunda Establecimos también Una Una configuración De IP En este caso Estableciendo Un rango Dentro del 137.1 Al 137.10 Para que El servidor Les asignara Dinámicamente Esas IP A las máquinas Algo que deben Verificar también Es por ejemplo En la parte De las configuraciones En cuanto a Las tarjetas De red El adaptador Uno Está como Adaptador Puente Y debemos Trabajar con La parte De permitir Todo El adaptador Dos Está como Anfitrión Prácticamente Está conectado A A un adaptador Virtual Del VirtualBox Propiamente Para conexión A la red Interna Eso tenemos Que tenerlo Configurado Ahí En la parte De los clientes Específicamente Yo aquí tengo Ya abiertos Los clientes Y aquí Estaba Verificando Si generaba Las carpetas Compartidas Y ahorita Les voy a Explicar Eso Aquí estoy Trabajando Con Con el Windows 7 Me dice Que hay poco Espacio En disco Realmente Es una Este sistema Operativo Está Creo que En un disco Virtual De 10 GB Le dejé poco Espacio Pero aquí Estoy conectado Con la sesión Por ejemplo De otro usuario Que en este caso Es Hyron Creé otro usuario En el grupo De auxiliares Para corroborar Y verificar La parte De la conexión Del cliente Al servidor En este caso Otra cosa Que deberíamos Verificar Es que Número 1 La configuración Para esta máquina Específicamente En la parte De red Sea adaptador Anfitrión Y que se conecte Por medio De La El adaptador De red virtual Del virtual Al box Si ustedes Pueden observar Esta máquina Tiene Tiene internet Y se está conectando A través Del dominio Acunor.local Si tiene internet Eso es algo Que ustedes Deben verificar Cuando estén Trabajando Con sus máquinas Verifiquen Que se dé La conexión O que se comparta La parte Del internet A sus máquinas De la red interna Que esté funcionando Esa relación Directamente Y lo mismo Pasa con la otra Máquina La otra máquina En este caso Tiene Windows 10 Una tiene Windows 7 Y la otra Tiene Windows 10 Esta tiene Otro usuario Específicamente Vamos a ingresar Con el otro Usuario Estos son Estos son Clientes Que se están Adhiriendo Al En este caso A nuestro dominio ¿Verdad? Y aquí está También aparecen Las carpetas Y también Tenemos acceso A internet Si se dan cuenta La parte De la configuración Del servicio Del DHCP O el servidor Del DHCP Dentro de nuestro Servidor principal Está funcionando Correctamente Y está Compartiendo El internet Directamente ¿Alguna Pregunta hasta acá? ¿Estamos bien Con esto? Ok Gracias Veamos Entonces Esas son Configuraciones Que ya tenemos ¿Verdad? Como parte Del taller Que hemos estado Trabajando Poco a poco Hemos llegado Hasta aquí Unieron ustedes Los clientes Y Siempre Verifiquen Que la parte Del internet Este funcionando Porque se supone Que está configurado ¿Verdad? Otra cosa Otro aspecto Que tenemos Que ir viendo Es por ejemplo En la parte De Los usuarios Equipos Del Active Directory Que tengamos Los grupos creados Auxiliares Y técnicos Aquí en auxiliares Tengo a Marvin Por ejemplo Y en la parte De técnicos Tengo a Karin Esto lo voy a actualizar Porque Aquí tenía Ya tengo que tener Creado al otro Usuario Voy a esperar Que actualice Voy a tratar Tal este un poco Lento Porque tengo Varios Varios programas Funcionando Y estoy consumiendo Creo que Ya la mayoría De la memoria ¿Verdad? No solo estoy Usando la parte De zoom Para la La clase Sino que también Estoy grabando Con Grabando en video Solo déjenme ver Algo acá Creo que tengo Abierto dos veces Esto Y aquí me aparece En el segundo Voy a cerrar esto Aquí me aparece En la parte De la carpeta O el grupo Específicamente Tengo a Jairo B Y a Marvin Jairo Herrera Y Marvin Que son Dos usuarios Que son parte De los auxiliares Vamos a crear Otro usuario En técnicos Específicamente Le damos Clic derecho Nuevo En este caso Nuevo usuario Y vamos A agregar Vamos a poner Aquí Jorge Le vamos a poner J JP Como iniciales Y le vamos a poner Le vamos a poner Pérez No se me ocurre Ahorita un nombre Jorge Arroba Con el punto Local Le doy siguiente Vamos a colocar Una contraseña Le estoy colocando La misma contraseña Que a los otros Para que no se me esté Olvidando Voy a dejar Esta Contraseña Como que nunca expira Recuerden que estas son Las opciones De administración De la contraseña De hecho Cuando ustedes creen Los usuarios Es importante Que el usuario Cambie la contraseña Al iniciar sesión Entonces se deja Activa la primera opción Le damos Siguiente Finalizamos A este usuario Lo agregamos Al grupo de seguridad Nos vamos a propiedades Clic derecho Propiedades Miembros Y aquí lo vamos a agregar Colocamos aquí Jorge Lo buscamos Y ahí estamos Ya está agregado Aceptar Ya está el grupo Ya está integrado Al grupo de seguridad Tenemos Dos usuarios En la parte técnicos Y dos usuarios En la parte de Auxiliar Tengo que verificar En este caso También que Nos funcione El ingreso Voy a cerrar Esto un momento Vamos a cerrar Sesión Acá Vamos a cerrar Sesión Vamos a ingresar Con otro usuario Y voy a Buscar a Jorge Ahí está preparando El escritorio Prácticamente Ya me Me reconoció A Jorge Específicamente Entonces Si se dan cuenta Pues A la hora A la hora De crear El usuario Ya le permite El acceso O la vinculación Al dominio Específicamente Y aquí tenemos A Jorge Pérez Aquí está conectado Ahora Por ejemplo Jorge Pérez Tiene ciertas Aquí en la parte De red Ya tiene Ciertos privilegios Me conecto Al servidor Y aquí Por ejemplo Jorge como es parte De un dominio Él tiene acceso A los documentos Públicos Y aquí tengo Un documento Aquí le puse Hola mundo Esto va a ser Nuestro hola mundo Del windows server Voy a ponerle aquí Windows Server Entonces Él por ejemplo Tiene Tiene el permiso De lectura De escritura Entonces Quiere decir Que lo que Él agregó En la parte Del servidor Yo puedo Yo puedo observar Ese cambio En documentos Públicos Abro el documento Y aquí está Windows server 2016 Así tiene Esos permisos Bueno ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo Número uno Me voy a la A la parte De Me voy a la parte De equipo Se recuerdan Ustedes que Bueno Este es mi Este es mi primer Servidor de pruebas Con el que empezamos A trabajar Tengo otro Donde creamos Lo del manejo De discos Si ustedes Recordarán En este caso Solo le agregué Un disco adicional De 10 gigas A este servidor Y ahí estoy Guardando la información Estoy dejando A C para el manejo Del sistema Como tal Y estoy dejando A el disco E para el almacenamiento De información Y es lo que les decía Es importante Que nosotros Administremos de forma Adecuada La parte De los grupos De almacenamiento Los discos virtuales Y los volúmenes Que vayamos creando Porque de cierta manera Eso nos va a permitir A nosotros Distribuir la información De una forma adecuada Imagínense Que este disco Me está sirviendo Solo para lo que es Documentación E información De los usuarios Y de los Diferentes grupos Que yo vaya creando Como administrador De TI Dentro de De mi Domini En este caso Prácticamente Debemos crear Una unidad Y estoy creando Una carpeta Principal Documentos Compartidos Del departamento Técnico Por ejemplo Lo creamos Una carpeta Normal Dentro de esa carpeta Creé una carpeta Para Específicamente Para el usuario Karina El usuario Marvin Podemos crear Otras carpetas Específicamente Puedo colocar Documentos Jorge ¿Verdad? Y tengo otra Que en este caso Es documentos Jairo Que es el otro Usuario Que cree Esos usuarios Específicamente Los tengo aquí Aquí tengo a Marvin Y a Jairo Que pertenecen Al grupo Auxiliares Y aquí tengo A Jorge Y a Karina Que pertenecen Al grupo Técnico Aquí en la parte De mi administrador De DNS Puedo ver Yo las configuraciones Algo importante Cuando nosotros Cambiamos la configuración O la conexión En este caso O la IP Que me vincula Directamente Al exterior O la WAN En este caso En la parte De la zona inversa Se va a actualizar También Entonces aquí Por ejemplo Yo tengo Tengo esta Esta IP La 162 168 1 9 Que es estática Y es la nueva dirección Que le establece A mi servidor En clases anteriores Como estaba trabajando O estaba utilizando Mi teléfono Como router Aparece un 172 Eso lo cambia Entonces Cuando ustedes Hagan cambios En cuanto a Quien les distribuye La señal O quien les está sirviendo Como un router Pues cambian La dirección Del agua La La de la Tarjeta De red 12 Pues esa se queda Fija No hay problema Al cambiarla Solo cambian La del agua Aquí por ejemplo También En la parte De computers O computers Es la cuestión Aquí puedo ver Los equipos Que tengo asociados Tengo dos equipos A un equipo Le puse auxiliar Y al otro técnico Estos dos Pues son los equipos Que tengo abiertos En este momento Si viniera yo Y me conectara Por medio De otro equipo Aquí me debería aparecer Porque el administrador Del DHCP De mi Windows Server Estaría Prácticamente Reconociendo el equipo Y permitiéndole El acceso Hay algo importante Que debemos mencionar Acá Que tiene mucho que ver Con la creación De usuarios Y la parte De la conexión O el agregar Un usuario A un dominio Específicamente Y esa autenticación De usuarios Y equipos Se lleva a cabo A través del protocolo Kerberos ¿Verdad? Kerberos En este caso Va a venir Y va a autenticar Tanto a los usuarios Como máquinas Que se encuentran Asociados En una misma red ¿Verdad? Entonces Prácticamente Kerberos Lo que va a permitir Es tener control Sobre En este caso Todos esos equipos O esos usuarios Específicamente Les va a permitir Acceder En algún momento Específico O cuando ellos Quieran acceder Específicamente Eh Habilitándoles Un Una apertura De acceso Específicamente Por un tiempo Determinado Eh Hagan ustedes De cuentas Que en este caso Kerberos Va a utilizar Un método De autenticación Parecido A un ticket ¿Verdad? Entonces Por ejemplo Kerberos Lo que va a hacer Es que va a venir El cliente Envía el mensaje El servidor Por medio De Kerberos Va a autenticarlo Si está registrado Está creado Dentro de Dentro del dominio Del grupo De usuarios Equipos Del Active Directory Eh Media vez Este autentica Que el usuario Este registrado Ahí Le va a establecer Un ticket Ese ticket Tiene todas las características En la información Del usuario Entonces Por ejemplo Toda esa información Es a que grupo Del dominio Pertenece Y También Ahí va a estar Toda la información Relacionada A que carpetas Tiene acceso Que tipos de acceso Tiene Específicamente Además También se va a incluir El tiempo de duración Que tenga Ustedes como administradores Pueden establecer Cuentas temporales También Es decir Pueden hacer Que Pueden establecer Que el usuario Solo tenga acceso Por un X tiempo De horas A la hora De crear el usuario Ahí se puede establecer El tiempo determinado De acceso Que va a tener Ese usuario También pueden crear Usuarios De forma temporal Entonces Es importante Prácticamente Cuando El servidor En este caso Windows Server Por medio Del protocolo Kerberos Le extiende Ese ticket Lo que está Pasando ahí Es que Uno lo deja Acceder a la red Y todos Aquellos recursos En este caso Que le son Habilitados O que le corresponden Específicamente Y eso es lo que Quiero que Vayamos viendo Acá Entonces Les desea yo Creamos las carpetas Aquí en el video Pues ya les va a aparecer Creamos una carpeta Principal Documentos Compartidos Ti Después Una carpeta Para cada uno De los usuarios Creé dos usuarios Nuevos ahorita Que no les he dado No he dado Los permisos Específicamente Una carpeta Documentos Públicos Que pueden Tener acceso A todos aquellos Que pertenezcan Al dominio Y esta de trabajo Donde está Lo de auxiliares Y técnicos Voy explicando Uno por uno Por ejemplo A estos usuarios Individuales Por ejemplo El que ya tenía Establecido Karina Y Marvin Lo que voy a venir Yo es Y creé Jairo y Jorgen Son nuevos Le voy a dar Clic derecho A propiedades En la parte De compartir Ahí voy a establecer Yo el tipo De permiso Que le voy a dar De hecho Aquí me aparece El administrador Que tiene El nivel de permiso De lectura Y escritura O tiene control Total A eso se le llama Igual que Esta parte Del grupo Administradores Es propietario Entonces puedo venir Yo Hacer una búsqueda Por personas Acá O escribir Simplemente El nombre Recuérdense Que el usuario Como tal Ya está asociado Entonces yo puedo Escribir aquí Jairo Por ejemplo Le doy a agregar Y ya me aparece Entonces me aparece Ahí porque Resulta que Él ya está unido Al dominio Y aquí puedo Venir yo Y establecerle El tipo de permiso Lectura y escritura Le doy compartir Y Ya me genera El archivo Específicamente Ahora Jairo Por ejemplo Pero también No me interesa Que O no me conviene Que Jairo Específicamente Tenga Acceso Total Entonces voy a Venir yo Me voy a Seguridad Este Selecciono Jairo El nombre De Jairo Específicamente Le doy a editar Y le quito La opción De control Total La parte De control Total Le permite A él Hasta eliminar La carpeta No me conviene Que elimine La carpeta Entonces Que me conviene Pues simplemente Que modifique O que tenga Acceso a la lectura Y escritura De esa carpeta Como tal Le damos a aplicar Cerramos Entonces si yo me voy Por ejemplo A la máquina A una de las máquinas Voy a revisar Cuál de estas tiene Este está con Jorge Voy a Voy a cerrar Una de las sesiones Vamos a cerrar Una de las sesiones Específicamente Voy a usar Otro usuario Vamos a Escribir aquí Jairo Por ejemplo La contraseña Entonces acá Pues ya va Tiene que ingresar Vamos a ver Si me deja Accesar Bien Vamos a darle Un tiempo Que reconozca Bueno Mientras tanto En lo que carga Ahí Voy a explicar Algo importante Por ejemplo La carpeta Me voy a ir al servidor La carpeta Pública Le doy clic derecho Propiedades Aquí a la carpeta Pública Por ejemplo En la parte De compartir Tienen acceso Todos los que estén Asociados al dominio Como hacemos eso Aquí en compartir Si ustedes se dan cuenta Dice usuarios del dominio Estos son los que Tienen acceso En este momento ¿Cómo hacemos eso? Me voy a buscar personas En la parte de buscar personas Específicamente Vengo yo Y aquí En tipo de objeto Yo voy a A seleccionar ¿Verdad? Por ejemplo Voy a decir En este caso Que me busque por grupos Que me haga una búsqueda Por grupos Si no me aparece la opción Me voy a opciones avanzadas Aquí está por grupos Le doy a buscar ahora Me va a devolver Todos los grupos Que estén Dentro de mi Servidor Y aquí los tengo Entonces lo que vamos a hacer Acá Es que Voy a buscar En este caso Equipos del dominio O en este caso Usuarios del dominio Aquí está Todos los usuarios Del dominio Son los que va a permitir Este Esta carpeta Le doy a aceptar Y ya me aparece Entonces Después le damos compartir Y Prácticamente Le va a dar acceso Le va a dar acceso A todos los usuarios Que estén como parte del dominio Entonces yo Al irme a otra máquina Y me meto A la parte de red A los equipos de la red Aquí Si les aparece Que no está habilitada La opción de red Pues simplemente La parte de la detección De redes Habilita la detección De redes Y les van a aparecer Las máquinas Aquí me aparecen Las dos máquinas La del auxiliar La del técnico Me aparece Mi máquina De escritorio Y me aparece Esta otra Que es virtual Me meto Al servidor Y aquí En documentos públicos Aquí tengo acceso A los documentos Que estén ahí Yo puedo venir Y crear un nuevo Puedo crear Documentos Imágenes Todo lo que yo quiera Puedo hacerlo ahí Y resulta que Como es que una carpeta pública Y se tiene la opción De lectura y escritura Por todos los usuarios Del dominio Es como que una carpeta general Que ustedes pueden establecer Una carpeta Para brindar Información Específica A todos los usuarios Si yo me voy A documentos públicos Ahí me aparece La carpeta Dentro de la parte Del servidor Ahora Por ejemplo Este usuario Específicamente Jorge Pérez No tiene acceso A lo demás Por ejemplo A la parte De documentos técnicos Si tiene acceso Porque él pertenece A ese grupo De técnicos Pero a documentos Marvin No tiene acceso Documentos Jairon Tampoco tiene acceso A auxiliares No tiene acceso Igual que A documentos Carinas Prácticamente Va a tener acceso Solo a documentos públicos Porque ahí Todos los usuarios Del dominio Van a tener acceso Y a la carpeta Compartida De documentos técnicos Porque él es parte Del grupo de técnicos Y esa es otra cosa Que tenemos que ver aquí Por ejemplo Dentro de la carpeta De trabajo Está la de documentos De técnicos Me voy a propiedades Compartir Y aquí Lo que establecí Es que solo van a tener Acceso a esa carpeta Los del grupo De técnicos Y hago lo mismo Me voy aquí A buscar personas Opciones avanzadas Y aquí Selecciono El tipo de objeto Quiero buscar Por grupos Para hacer una búsqueda Más rápida Yo puedo hacer Una búsqueda general Se puede hacer también Pero imagínense Que sea demasiada información Se va a tardar mucho Entonces acá Como este es el grupo De técnicos Busco aquí técnicos Y aquí está Grupo técnicos Le damos a aceptar Aceptar Y ahí aparece Me aparece la opción De colaboración ¿Por qué? Porque resulta Que en la parte De seguridad Yo vine Marqué La opción De técnicos Y le quité Le di editar Y le quité La opción De control total Solo Permítanme un momento Aquí no marqué Técnicos Ahí está Aquí en técnicos A la hora de darle Editar Si ustedes pueden ver Aquí por ejemplo No tiene la opción De control total Eso es para que No me estén Eliminando La carpeta Solo puedan Modificar la información Que está Dentro de ella Lo mismo se hace Con auxiliares Solo le doy acceso A los que pertenecen A ese grupo Entonces mientras Que yo vaya creando Usuarios Y asignándolos A los diferentes grupos Yo les voy Permitiendo el acceso Y les voy dando Los permisos Lo mismo pasa Con estos Vamos a ver Si ya me cargó Aquí está Actualizando Con razón Se está tardando Un mundo Ah bueno Es que esta es la No Es la actualización Como tiene internet Se está actualizando Voy a Voy a cambiar De sesión Acá Voy a cerrar Sesión De este usuario Y me voy a Conectar Por medio del otro En este caso Me voy a conectar Por medio de De Jairo Que era el otro Usuario Ahí estamos Ya está conectándose Ahí ya conectó Entonces si ustedes ven Ahí está Jairo Me voy a la carpeta Busco la Busco la red Específicamente Me meto el servidor Y él va a tener Acceso a su carpeta Su carpeta Es privada Él si tiene acceso Pero por ejemplo A las demás carpetas No se va a poder meter Documentos públicos Él tiene acceso Ahí Porque ahí Todos los que estén Adheridos al dominio Pueden accesar Y En este caso A la carpeta auxiliares Tiene acceso Porque él es parte De ese grupo Si ustedes ven Dentro De la parte Del servidor Nos vamos a Usuarios y equipos Aquí en auxiliares Específicamente Ahí está Jairo Jairo y Marvin Pertenecen auxiliares Y Jorge y Karina Pertenecen al grupo técnicos Si se dan cuenta Es bien sencillo Es bien sencillo Trabajar y crear carpetas Aunque sin embargo Perdón Sin embargo No he Me voy a meter el servidor Sin embargo No hemos No hemos establecido Todos los permisos Como tal Tenemos que En este caso Ir generando Más Algunas otras Políticas En cuanto a la parte De seguridad Que es importante Que se establezca Pero eso Lo vamos a ir viendo Más adelante Pertenec 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 Pertenec